Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal el rey de los caminos El dia de hoy vamos a hacer un viaje en el cual nos vamos a enterar de muchas cosas Porque vengo a informarles los cambios en esta nueva version 1.39 Se acaba de liberar la beta 1.39 de American Truck Simulator Y pues vamos a ver unas novedades, tengo varias aquí, si son las que más me gustaron a mi Si hay alguna otra pues háganmela saber, pero estas a mi punto de vista fueron las que más me gustaron Pues vamos a empezar primero que nada con este viaje, traemos el Mac Adam Traemos una máquina Mac de 505 caballos de potencia que ustedes ya conocen a la perfección Traemos una transmisión de 18 velocidades y traemos la cabina pues la versión completa del Mac Hermoso este Mac, veanlo Y pues de remolque llevamos este Low Boy que es la novedad en esta actualización Igual y ahorita vamos a armar uno Este Low Boy es el más grande, si se percatan tiene 9 ejes Vamos a verlo con cámara cero A ver Cámara cero, aquí es Este es el Low Boy Veanlo Llevamos una carga media rara, se llama Sección de poste de turbina eólica Pesa 16 toneladas esta sección de poste de turbina eólica Y pues no es pesada, pero es todo un problema transportarla Para eso se crearon estas cargas Cargas legales Llevamos un remolque articulado Este es el Low Boy más grande Que nos acaba de otorgar American Truck Simulator Sale como en 2.800.000 pesos Comprarlo Y tiene 9 ejes 3 de adelante, 3 del medio y 3 del final 9 más otros 3 del camión Llevamos 12 ejes Entonces vamos a darle porque ya viene el tren y nos va a perturbar Vean nada más esta chulada Me encanta este Mac Vámonos para acá Me viene el tren por aquí Ya pasó, ¿verdad? Aquí están los Los anuncios de stop en el piso ¿Lo pegamos aquí? Sí, sí pegamos A ver Me encanta este Low Boy, ¿eh? Obviamente hay que irnos con mucho cuidado Porque de por sí colisionamos en todos los viajes, oigan Pero Vean Se ve genial Se me olvidó ponerle Tiene torretas En la parte trasera de este remolque Pero se me olvidó ponérselas Ahorita les voy a mostrar Y pues Algo de lo que habla esta actualización Primero que nada es de la interfaz La interfaz Se la voy a poner aquí Una imagen Es esta Y este Es una nueva interfaz Tiene muchas finalidades A mí me gustó El propósito de De cambiar la interfaz Esta nueva interfaz permite Por ejemplo Cuando tienes un volante Te permite configurarlo Y en todos los perfiles Vas a tener la misma configuración Si en tal tecla Tenías el freno de motor O tenías direccionales Intermitentes Lo que sea Ya lo vas a tener ahí Y así habrá 5 o 10 usuarios Y eso está genial Porque configurar todo de nuevo La verdad Estaba de hueva eso ¿No? Si paso o no Vámonos Este Eso es algo muy importante La Hello Boy Y también Lo que sería La interfaz Vamos primero por la interfaz La interfaz me gustó mucho Porque Tiene la sección de mods De los DLC Tienes todo Pero sobre todo El que ya no vas a Ya no vas a Pues estar configurando Cada perfil ¿No? Esa es la La gran ventaja Algo muy vital E importante Es Lo de los Low Boy Hay varios Hay dos Configurables Ese es el más Grande El que llevo yo Hay unas cargas Muy interesantes Como esta Por ejemplo Es nueva Hay una retroexcavadora También Creo que es color naranja Que se ve muy muy bien Un tractor de orugas Que se ve muy robusto Muy grande Color verde Y pues eso Me agrada bastante Esos cambios La verdad Es que si los esperábamos Que hubieran nuevas cargas O con algún otro Diferente remolque Yo para serles sincero Me gustaría que trajeran Un Unas pipas grandes Porque las que hay La verdad es que no No me convencen ¿Han visto las de cerritos? Esas pipas Para llevar diésel Y Quien sabe cuantas cargas más Están geniales Me encantan Y este Pues ya hay nuevas cargas Poco a poco Ahí van las cargas Y este Algo muy importante También Lo que a mi me gustó Es que va a haber Puntos De visita Explican ahí en el En su página Que así como hicieron Los puntos de visita Donde está la cámara verde En Hidao La cámara verde Y luego te da un tour Por ese Por ese lugar pues Famoso O Muy conocido Pues así también va a pasar En Utah Y en Washington Los vamos a encontrar De esta manera Permítanme Déjenme Pongo el mapa Miren Se va a ver De esta manera Por ejemplo En Los que no están descubiertos Se va a ver con un asterisco Este Es un punto de visita Aquí pueden ir Y a A checar un nuevo tour A desestresarse O que se yo Y son lugares pues Como parques Industrias Que sean importantes Que sean conocidas Lugares famosos Vaya Y pues Así va a aparecer El punto que no está descubierto Es igual Igual que en Hidao Pero ya va a estar En Washington Y en Utah Yo no sé Se corren los rumores Yo la verdad No he visto También el otro punto Que les paso Al siguiente punto Que yo no sé Pero al parecer Hay rumores De que van a traer Un Cascadia De verdad Ojalá y traigan Ese Cascadia Lo tengo pidiendo Desde que conocí Este pinche juego Perdón por la palabra Pero no lo han traído No lo han traído Y hay muy buenos mods Como los de BMX Y los de No recuerdo Cuál es De quién es Ese otro mod Del Cascadia Que se ve genial Hay otro también De Misael López Que es De Gatilleros 57 Creo que se llama Esta comunidad Que es una Chingonería Para hacer mods Este Pues que a todo dar Que ya no se hayan adelantado Este tipo de camiones Pero pues esperamos Los del juego También Y este Es prácticamente Lo que yo vi De novedades Ahora vamos a poder Descubrir Esos puntos De visita En Utah Y en Washington Y hay bastantes ciudades En estas dos Ciudades Esos dos Más que nada Pues si ciudades Tan grandes Hay muchísimas Poblados O ciudades Si se pudiera decir Que vamos a encontrar Estos puntos de visita Y si me da Si me da curiosidad Conocerlos Eso es más que nada Los cambios Que yo vi El de la interfaz Me agradó bastante Yo soy de las personas Que meto un montón De mods Y resulta que Se empiezan a trabar Los perfiles Y tengo que hacer Otro perfil Pero aparte De hacer el perfil Este Y pues conseguir El dinero Que necesitas Porque no vas a Ponerte a hacer Otra vez viajes Eso creo yo Yo cuando inicié Este juego Yo Creé una empresa Y me la pasaba Se los juro Días completos En un solo viaje De orilla a orilla Porque me iban a dar Un montón de lana Y iba en friega Y viendo Cuando no Ni le hallaba Los mods Entonces Yo hice Todos los viajes De orilla a orilla Y para ganarme El dinero Que me otorgaban En ese viaje Yo pienso Que ya ahorita Ya no me divertiría Eso Por eso a veces Modifico Lo del apartado Del dinero Para comprarme Los Los Camiones Con eso Ya sea Los Remolques Que yo quiera O garajes Entonces Cuando tu cambias A otro perfil Porque quieres Probar un mapa O algo Tener que volver A modificar El dinero Tener que modificar Todos Los controles Luego los modificas Y resulta que te faltó Uno Y ahí estás O sea Es una pérdida De tiempo Y ahora Con este tema Del inicio Que cambió Se me hace Una chulada De verdad Yo ya lo había Pensado Así Dije Ojalá Algún día Saquen Una Una actualización Pero dije No Cuando fregados Van a sacar Esta actualización Y si miren Si apareció Este Miren Ya me anunció Que ahí estaba Un punto de vista Ahí hay un lugar Importante Que debemos De conocer Pero pues No nos detuvimos Y este Y que padre Que esté eso Del inicio De American Truck Simulator De esta manera La verdad Es que si innovaron Ruego Ruego Nos podemos ir Verdad Ruego Que traigan Ese Cascadia Como me gusta A mi el Cascadia Ya compré Dos mods Del Cascadia Y los que salgan Yo creo que Los voy a comprar Pero si el juego Me trae uno Chulada Chulada Mientras sigan Siendo más Cascadia Yo los voy a comprar Entonces Me encantan Esos camiones Los Gengor También Peterville Soy fanático De los camiones Entonces Lo más probable Es que casi Todos me gusten Pero tengo Una cierta Un cierto gusto Por los Cascadia Y miren Ya lo van a traer Por ahí vi rumores De un concesionario Que estaba vacío Yo no encontré Ese concesionario Ni siquiera vacío No lo he encontrado Si alguien sabe Díganmelo en los comentarios Pero Están muy buenas Estas actualizaciones Lo del Western Star No fue muy de mi agrado Pero está padre Si me empieza a gustar ya Pero la verdad Esperaba más Yo esperaba un Cascadia Y que ahora lo traigan La verdad es que Si me da bastante gusto Y pues Lo de los Lowboy Ya existía Y estaban muy muy bien hechos Anteriormente Pero que padre Que ya puedas configurar Tu propio Lowboy Eso La verdad Si me encantó Esta actualización Es todo un pedo Para los que venden mods Porque van a tener Que actualizar todo Y a veces Piensa uno que No te dejan disfrutar La versión Pero Pues también tienen que actualizar Para que se vea atractivo Este juego ¿No? Imagínense Meses y meses Sin actualizar Pues yo creo que Si enfadaría Bienvenidos a los cambios Y más si son para bien Vámonos Y este Pues ya llegamos amigos Eso es todo Díganme en los comentarios Que quisieran ver Hagamos una comunidad Donde Estemos pidiendo cosas Para que nos escuchen Al parecer Si nos han escuchado Y eso me da Bastante gusto Bastante Bastante gusto Que ya tengamos remolques Que tengamos camiones El Mac También como lo pedí Yo dije No jamás va a existir Pero pues estaba Contento con el de Frank Peru Que estaba Un mega mod Que hizo ese cuate La verdad es que Se la rifó Y Estaba yo bien contento Con ese camión Y miren Ahora traigo el Mac Del juego Que padre que nos escuche Esta Esta empresa Yo a veces digo Es que no me gusta Esto y esto y esto Pero la verdad es que Es el mejor simulador De camiones Eurotruck También me gusta Pero American Truck La verdad es que Me fascina Como es este Este Simulador Ojalá hubiera Más simuladores Así pero Me enfada Y a la semana Regreso Es una chulada Este Que onda Si es aquí Si o no Si verdad Si nos podremos Meter La agencia de contratación Miren Sin necesidad Ya banqueteamos Uy Que caray ¿Veis es aquí? Si verdad Despacito Despacito Vamos a banquetearlo No Espérense Espérense Otro día Banqueteamos Miren Miren esa carga Si me gustó Siento que En la vida Real es pesadísima Aunque aquí Diga nada más Que son 16 toneladas Vean Vean las Jetotas La trompa De este Mac Como me gusta Este pinche Camión Aunque En otras versiones Tengo otro motor Porque ese motor Casi no me gusta Pero pues Así es esto Hay que darle Realismo a esto Uy Soy bien maleta Para estacionarme A ver si A ver si Quepo aquí Despacito Despacito A ver Ahí vamos Ahí vamos Acomódate Y ya valió Amigos Vamos a tener Que volver a entrar Y ya valió Madre A ver Vamos a volver a entrar Ay a ver Que desmadre Mira acá Hasta otro low voy Ya vieron Que padre Se ve ese montacargas No Ya me atoré Amigos Aquí Saben que Que me voy a salir Y voy a volver A entrar Porque Nos vamos a dar La vuelta Aquí Ya descubrimos Un international Mire Y que mejor lugar Que para Que mejor lugar Para darnos vuelta Que este Verdad Que bien se comporta Este Low voy Ya le hicimos daño Por darnos vueltas Están cerradas Uy Sí Sí Vamos bien Vamos a banquetear Desde ahorita Hombre Para que nos esperamos Para otro Ay parezco nuevo Dale carnal Y dale con los apagones Vamos a dar A ver si así Si quedamos Si no Ya le damos En entrar Ay que maleta Soy para estacionarme Ya se me hacía Que no me estacionaba Vamos a darle Un poquito Para atrás Bueno amigos Pues fue todo Después de Dos años Y estacionarme Pues ya quedó Ya llegamos Se despide El rey De los caminos Gracias por ver El video Ponganme en los comentarios Que les parece Esta beta A ver si les gusto Y pues Hay que hacer comunidad Para que nos escuche American Truck Simulator Gracias Bienvenidos a mi canal Que sigan Pasando un excelente día Hasta luego Gracias por ver si les guste Gracias por ver si les guste